Qué derroche de elegancia, de moda, ¿verdad? Catherine, es espectacular mi Catherine. Y esos zapatos, qué bárbaros, los quiero, Catherine. Muy elegante. Mándamelos, ¿verdad? Muy bonita. Pero eso no es todo. Además de la alfombra, había mucha, mucha cosa pasando detrás de los escenarios, ¿verdad? Claro que sí. Oye, mi reina, te cuento que yo estuve instalado backstage viendo todo lo que pasaba. No se me perdió ni un solo detalle. Hasta me tocó cargar a una famosa. No me digas. Ahí va la nota. A ver. Cuéntame, ¿qué te pasó? Se me acaba de romper acá. Váyanse más allá ustedes. ¿Alguien me consigue un hilo? Tú puedes creer, se me estaba zafando la pestaña. Terrible. Es que me crucé con la mala suerte, ¿sabes? El patrón, la patrona y el Big Boss juntos. Muy contento, muy contento. De verdad que mi hermano se haya llevado este premio de poder musical. Aquí la patrona con el patrón celebrando la victoria a todos unidos. Así es. Es difícil de dejarte subir con la música. Es mucho eso para mí. Te lo alcanzas porque no es lo mío. Así. Para adelante y para atrás. Uno, dos. Vamos bien. Vamos bien. Definitivamente. Quédate actuando. Cuénteme en este encuentro aquí. Gracias. Ay, perdón, ¿me interrumpí esa entrevista? No, yo la interrumpo a ustedes. Ay, no, lo que pasa es que me encanta y me honra mucho que le hayan dado el premio a Gonzalo porque es uno de los mejores actores que yo conozco. Eva, muy merecido premio. Felicitaciones. Gracias. Mi hermano, lo lograste. Mira, la emoción, la adrenalina, maravilloso, un momento mágico. Me hicieron a vibrar en la American Airlines Arena. ¿Qué tal? Increíble. La química entre Natalia y yo es muy especial, muy genuina. Y eso es lo que nosotros transmitimos al público. El público lo ha asimilado muy bien. Novela del año. Novela del año. Pues, bueno, feliz. Es una bendición. Yo creo que el feeling tan bueno que tenemos todos los que trabajamos en este proyecto. Muchas gracias por votar por nosotros. Yo creo que no trae ropa interior, le sirvió. ¿Viste? ¿Viste? Pero no lo diga. Te dije que era un secreto, hombre. Yo no me he bañado. Es tradición de los actores. No me he bañado en tres días dándome jugos. Cuénteme, ¿qué le he pasado? Ay, cállate. No me digas nada, muchachos. Estos zapatos los voy a vender mañana en eBay. Los voy a autografiar y los voy a vender baraticos. ¿No puede caminar? Casi no puedo. Porque yo la encargo. Vamos, vamos, vamos. Bueno, bueno, Marlene, te tocó una bastante ligerita, ¿no? Todas estaban ligeritas ahí, oye. Pero la verdad que la pasé súper que chévere. Y como vieron, pues, viste, Gonzalo, como lo mencioné anteriormente, cada actriz que pasaba lo felicitaba por el premio. ¿Verdad que se pasó súper que chévere la noche? Yo creo que no lo felicitaba nada más por el premio. Le querían dar su beso, le querían dar su apertojón porque está muy guapo. Era la excusa, entonces. Oye, pero la doctora Apolo, tremenda, qué bárbaro. Mándame los zapatos, doctora. Yo lo recibo. No solamente como lució la doctora Apolo, sino lo que dijo la doctora Apolo. Me pareció interesantísimo e inteligentísimo. Ay, sí, muy, muy lindo. Sacar provecho los zapatos. Bueno, pero seguimos con más información, ¿eh? Porque esto no ha estado muy...